Shingeki no Kyojin terminaría en 2020 Cada año se celebra la fiesta de fin de año en la editorial Kodansha la cual es encargada de publicar la serie Attack on Titan Ahora bien, rumbo al próximo año la serie ya tiene un evento increíble planeado que es la entrega de la temporada final del anime al ser quienes en términos muy simples otorgan los derechos para que la obra sea adaptada en un formato de anime y aunque aún no tenemos alguna confirmación de Wit Studio acerca de si van a participar o no en nuestra nueva entrega en el volumen más reciente del manga de Shingeki no Kyojin el 30 el cual salió este mes el día 9 en el cintillo venía con un anuncio de Kodansha de que el anime continuaría el próximo año 2020 pero sin dar aún muchos detalles Ahora bien, el autor de nuestra querida obra Hajime Isayama compartió un pequeño dibujo donde expresa sus deseos para este nuevo año y en una ilustración donde vemos a Eren y su firma que es Mikasa con un texto en japonés que indica la frase que sería traducida como el final de la serialización refiriéndose a que está por terminar en algún término la historia de Shingeki no Kyojin ya sea que él está por llegar a la planeación del final junto con su editor Kawakubo Shintaro o que directamente la serie por fin concluya su publicación mensual después de 11 años durante el próximo año 2020 la serialización es el proceso por el cual una serie de manga logra hacerse con un espacio definido dentro de una revista en el caso de Shingeki en la revista de Satsushonen Magazine que comenzó a publicarse en septiembre del 2009 como una alternativa donde se publican mensualmente los capítulos junto con otras obras se dice que una obra está realizada cuando se realiza una entrega nueva es decir un nuevo capítulo junto con la revista cada cierto tiempo establecido pueden ser mensuales, quincenales, semanales dependiendo del tipo de revista ahora bien Hajime Isayama desde el 2017 lleva comentando que le gustaría finalizar pronto la historia incluso el año pasado dijo que no le gustaría llegar a 200 capítulos de manga es bien sabido que el trabajo de mangaka es uno de los más desgastantes por todo lo que conlleva además de que recientemente Isayama comentó en una entrevista que le gustaría montar un lugar de spa japonés tipo sauna cuando termine de publicar la historia esto dando a entender que no le gustaría continuar con el trabajo de mangaka es decir no le gustaría continuar haciendo series por lo cual sus planes de retiro junto con su pareja actual con la cual ya tiene matrimonio son algo que le ilusiona para vivir tranquilamente aún podría quedar un poco más de lo esperado es decir aún podría abarcar para el 2021 para poder llegar y ver nosotros el final dibujado como él lo tiene pensado ya que no es un proceso fácil se requiere de muchísimas revisiones se requiere de muchísimo trabajo antes de poder publicar el final sin embargo ya podría llegar el próximo año es por eso que es importante tener en cuenta esto de que él está hablando y él está mucho más adelantado en capítulos de planeación que nosotros es posible que los capítulos del final nosotros los veríamos hasta el 2021 pero él ya los puede planear desde el 2020 y ya pueden quedar incluso escrito todo lo que queda por dibujar y ya dibujarlo es otra cosa porque van surgiendo cosas sobre la marcha ideas por explorar y demás o sea no es una certeza sin embargo Isayama ya quiere terminar la obra y comenta que el 2020 podría ser un buen año para cerrar aunque sea la historia es decir cerrar el guión que tiene acerca de Shingeki no Kyojin pero que llegue a publicarse eso sí podría llegar en 2021 por lo cual no es una certeza sin embargo aquí te dejo la información y los deseos de Isayama para el próximo año ¡Gracias!